Y bueno chavagos, esta noche vamos a continuar con la música sabrosa que traemos hoy por parte de Sonido Sin Mago esta noche Hoy de regreso en lo que es la Fuerza Musical Estudios Cavillán, vámonos Vamos a bailar algo del grupazo Los Daris, algo de mi compadre Publicidades del Cholis, se llama Incetidula El grupazo Los Daris Peggy como dice, no es copia, ni mucho menos pirata Saludos para ese chicano, allá en Brooklyn, Nueva York, el original Vamos a bailar como dice Todos, todos a bailar Para ti con amor, así se llama Hoy para Publicidades de la Mami Sonidea Peggy como dice Saludote perrón Para mi chico sin amor, muy presente Todos bienvenidos hoy Peggy como dice Vamos a bailar, sabrosito Saludos para la china, para esa payasa, para el duende, para ese perico Lo dice esa firme diablita Venga y dice Saludos al chingón para mi compa DJ Junior Publicidades el triste Publicidades el negro Y a mi compa Sonido en un ex Lo dice Publicidades el flaco El único y original Vamos a bailar Hoy para que la goce mi compadre Publicidades el shorty Venga y como dice Saludos para el sonido Zimbabue Es el rumberito, Macumba La mafia, parece candeloso, Calimba Publicidades el shorty Como dice la amiga Mayra Y a mi compa Sonido en un ex 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 Venga y como dice Un saludo chingón Para Publicidades el chicano De Brooklyn, Nueva York Hoy para mi compadre Ese travieso Saludos para las chicas de los éxitos Y a mi compa Sonido en un ex Como dice Publicidades la flaquita Hoy con Sonido Zimbabue Siempre apoyándolo Venga Hoy para mi compadre Publicidades el shorty Así se llama Los saludos para mi carnal Publicidades Chicago Chicano En Brooklyn, Nueva York El original Sí señor Venga y dice Un saludo para la güerita Los dice Lirome Hoy ya presente la fuerza musical Bienvenido Venga y dice Venga y dice Ahí va para el rey de las congas Y el bongón Estrellas de la cumbia Para ese vertín Y DJ Lalo Vamos a bailar sabroso Saludos para los botes chingones Saludos para publicidades Ángel Rebelde Sonido Macumba Hermanos Cosme Y para ese Julio Mix Venga y dice Ya venimos Ya llegamos Saludos sonidera Ya nos reportamos Saludos para publicidades Chicano Del Bronx Nueva York Publicidades Flaco Para publicidades Sula Publicidades Smokey Para publicidades Galaxia Los demás que me faltaron Eso lo dice Publicidades en negro Y bueno Somatos Pues hay que trago Del grupazo Los Varys Hoy Por parte de Sonido Sin Vago Y continuamos Hoy saludando Toda la bandota Dice Saludos para publicidades Chicano El limitado Pero nunca jamás Igualado Hasta Brooklyn Nueva York Dice